Hola, chicas. Bienvenidas a un video más a mi canal. Les saluda Eli. Gracias por estar aquí. Pues, aquí atrás, miren, tengo este reloj que me encontré en la tienda de Hobby Lobby. 50% de descuento, por si les interesa, ahí está. Se los puse en mi página de Instagram. Es Eli.de Chávez, para que me sigan también por ahí. Y también les comento que encontré lo que estaba buscando para terminar mi comedor. Lo encontré en Walmart. Así es que les voy a mostrar porque ya nos estamos preparando para nuestra cena formal. Acompáñenme. Miren nada más. Qué hermosura. Lo encontré en Walmart. Mucho más económico de lo que yo había visto en otras tiendas. Fui a comprar unas cosas para la cena y encontré estos, que era exactamente lo que quería en tono dorado y redondo. Así es que ya lo añadí. Y también puse estos platos abajo, que son de plástico. Este es blanco. Lo tengo también en dorado y plateado. Pero en esta ocasión, pues vamos a estar usando el blanco para nuestra cena. Así es que, así es como va. El más pequeñito, el de la sopa y las servilletas que pusimos. Y así es como se mira con sus copas. ¿Qué les parece? Creo que se ve mucho, mucho mejor. También algo que les voy a mostrar que tengo aquí es esta guía verde. Esta, la puedes encontrar también en la tienda Hobby Lobby. Está en 50% de descuento. Te sale como unos 12 dólares. Y esto es lo que va a ir en la decoración en medio. Cada, en cada ocasión, cada cena usamos una decoración diferente. Regularmente, son cosas que yo ya tengo en casa. Pero les voy a mostrar. Ay, disculpen. Esta va a ir aquí en medio. Más o menos así. Y le vamos a agregar flores. Le pueden agregar flores naturales, que es lo que yo voy a hacer en esta ocasión. Pero también le pueden agregar flores artificiales. Igual va a quedar súper, súper bonita la decoración. Así es que les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Estas cucharitas que encontré bien, súper bonitas, pequeñitas para el café o el té. También se las puse en mi página de Instagram. Y disculpen mis uñas, no me las he arreglado. Sorry. Pero bueno. Algo que estamos haciendo. Aquí tengo mi guía que les mostré. Y estas son las flores que conseguimos. Miren qué hermosos colores. Pienso que son muy apropiados para ahorita el mes de enero para decorar nuestra mesa. Tengo estas cositas que son con lo que voy a estar amarrando mis flores. Son como que tienen un alambrito adentro para que las puedan sujetar. Así es que las voy a cortar y las voy sujetando a mi guía. Y van a ver qué hermosa va a quedar para nuestra decoración de nuestra mesa, nuestra cena formal. Muy bien. Las voy a poner ahí para que puedan ver lo que voy a estar haciendo. Ok. So primeramente queremos cortar la flor lo suficientemente larga. Lo suficientemente larga para que podamos sujetarla a nuestra guía. Ok. Entonces la vamos a sujetar aquí en medio entre lo verde, las hojas verdes y lo vamos a amarrar con estos alambritos que vienen por ejemplo en las bolsitas. Yo las agarré en la tienda del Dola en Dower Tree. Compré esas bolsitas transparentes que se usan para poner como dulces o regalitos allá adentro. Y son los que estoy usando. Entonces los voy a poner como pueden ver aquí. ¿Sí pueden verlo bien? ¿Saben? Ok. Entonces los vamos a ir sujetando de esta manera para que queden bien seguras. Yo voy a empezar con el tono guinda. Pienso que sabe muy muy bonito el tono guinda. Y ya después voy a ir a añadir un poco de blanco. Entonces vamos a ponerlo aquí enseguida. Y lo voy a sujetar. Lo que quiero es que no se miren mucho a estos alambritos que estoy usando para sujetarlos. Hay unos que son verdes que también lo encuentras en el área donde venden flores. En Walmart, en Hobby Lobby, en Michael's, en cualquier tienda donde vendan flores artificiales. Pero olvidé agarrar unos. Así es que estoy usando estos que son blancos. Y estoy tratando de esconderlo lo más que pueda para que no se noten mucho. Ok. Ahora voy a añadir este otro colorcito que es uno blanco con guinda. Y lo vamos a ir sujetando. Y vamos a repetir este proceso con toda, toda nuestra guía. Y van a ver qué hermosa va a quedar. Esta decoración, chicas, la pueden usar para su aniversario. Para una boda. Para, en fin, una cena. Simplemente que quieran tener ustedes en casa. Se las recomiendo porque se mira súper súper bonita. Y como les mencioné antes, pueden ser con flores artificiales también. Ok. Y esas flores pues ya las pueden dejar ahí como decoración. Y ustedes pues ya van a ajustar el color de las flores de acuerdo a la época del año. Verdad. Ya para primavera hay colores hermosos, flores hermosas que pueden usar. Pero voy a repetir este proceso y ahorita les muestro. Miren qué cosa más hermosa. Cómo queda este runner. En vez de poner un table runner de tela, es de flores. Como les dije, ustedes le van a agregar el color que ustedes quieran. Yo sé que en otros países es verano, aquí todavía es invierno. Y ya al final, tú simplemente le vas a agregar florecitas donde tú creas que le falten. Para que se mire más lleno. Más tupidito. Pero la verdad, chicas, que se mira súper súper hermoso. Así es como va a ir quedando, miren. Unas yo las sujeté. Estas solamente las voy a estar poniendo por encima. Pero igual queda hermoso. Por favor, denle un like a este video. Compártanlo con otras personas. Coméntenme. Me gusta mucho leer sus comentarios. Ver si les gustó. Qué flor les gustaría a ustedes añadir. Incluso pueden poner unas velas si gustan aquí en medio. Pero así es como ya está nuestra mesa lista para nuestra cena esta noche. Y mientras tanto me voy a poner a cocinar. Y les voy a estar grabando la receta. Como les dije, esta noche el menú es italiano. Así es que voy a estar cocinando algunas pastas. Algún postre riquísimo, un tiramisu. Y les dejo todas las recetas aquí en mi canal. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.